Hay una chiquilla muy bonita que baila en otro estado el aplauso popular Ojo que la mira se le pone la boquita en una copa que no la puede cerrar Cuando yo le veo esa soltura en la cintura me parece que se va a desbaratar Pero Salamella me dice que va viejo esta cintura que se ha hecho pa' bailar Mírala que linda como va, tiene pimienta en cuenta El que no la mira se le va, como le hiciera guardar Mírala que linda como va, tiene pimienta en cuenta El que no la mira se le va, como le hiciera guardar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Abusadora, adora, ahorita conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar No sé que tienes alegra, que no me dejas barachar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Abusadora, abusadora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Y si ya te tienes tú, que yo me quiero inspirar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar No, 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 no Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar Abusadora, adora, adora, conmigo vas a acabar Arrebatadora, adora, conmigo vas a acabar ¡Crévalo!